El Paris Saint-Germain regresa a la actividad después de más de una semana marcada por la fecha FIFA y lo hace centrando toda su atención en la Champions League, pero sin sus principales figuras. La razón, el técnico del conjunto parisino Mauricio Pochettino se reservará a Lionel Messi Neymar frente al Clermont en duelo correspondiente a la fecha 5 de la Ligue 1 de Francia para darles descanso con miras al compromiso frente al Brujas de Bélgica en el arranque de la Liga de Campeones. A las ausencias de Leo y Ney también podría sumarse la de Kylian Mbappé para este fin de semana debido a unas molestias que presentó durante su concentración con la selección de Francia. Tanto Messi como Neymar y Mbappé tuvieron actividad en las eliminatorias de sus respectivas confederaciones rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, aunque en el caso de los futbolistas sudamericanos se quedaron con las ganas de verse las caras en el Clásico de Brasil contra Argentina, que fue suspendido a los cinco minutos de iniciado. Por lo pronto el PSG es líder del máximo circuito del fútbol galo con 12 puntos, dos más que Angers, su más cercano perseguidor. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.